La impunidad, en ningún caso, por lo menos cuando se presentan los derechos de la libertad de expresión de las personas. Hay que revisar y pedirle a la Fiscalía Especial de la PGR que nos ayude, para eso hay una Fiscalía Especial, en el lugar de este caso como otro, y nosotros le vamos a estar tratando elementos de las líneas de investigación que tiene la Procuraduría de la Ciencia del Estado.